Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no? Sí, es una pasantía, para eso no hubo que hacer... ¿Y por qué no te la renovaron? ¿Qué tiene que ver, digamos? ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente, Javier, ¿por qué no te la renovaron? Digo, digamos, era un estudiante... Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico. ¿Por qué no te la renovaron? Contale a la gente. Digo, quizás vos tampoco la hubieras pasado si fuera por eso. Porque entiendo que estés enojado con el Banco Central y hables de destruirlo, porque en realidad, en algún momento te sentiste rechazado. No se trata de sentirse rechazado y atacar lo que a uno lo rechaza. Se trata de ir al abrazo de lo que a uno lo rechaza. Pero de vuelta, digamos, era un joven, digamos, que ni siquiera estaba graduado. O sea, ¿cuál es el problema? ¿O acaso vos te crees que, digamos, la vida no tiene fracasos? Uno tiene fracasos, se pone de pie y sigue. Digamos, no como vos, que seguís, digamos, fracasando siempre de la misma manera. Aprendí, por suerte, mucho de mis fracasos. Algunos lo compartiste conmigo porque entre el 2013 y el 2015 venías a las oficinas del Frente Renovador con Nielsen y con Giacomini a acompañarme. Y la verdad es que si hay algo que tengo que contarle a los argentinos es que sí. Que de los fracasos, de los errores, aprendí. Y aprendí mucho y me forjaron y me templaron. Y por eso siento que este es un momento distinto de mi vida y siento que estoy para darle todo a la Argentina. Parece que no aprendiste mucho porque volviste con los K. Gracias. 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 Gracias.